Cuando camines un camino Que una mano te salude Te acordarás de mí Cuando la gente te sonría Cuando veas que alguien llora Te acordarás de mí Y cuando mires a los ojos De alguien que te quiera amar Tu llanto no podrás contener Por cada gota que derrames Y en cada gota que te seques Te acordarás de mí Cuando te digan que te quieren Cuando prometan tantas cosas Te acordarás de mí Y en las noches y en las tardes En las que vagas solitaria Te acordarás de mí Y cuando leas un poema Y una frase con amor Tu llanto no podrás contener Por cada gota que derrames Y en cada gota que te seques Te acordarás de mí Es irresistible para ti Y cuando mires a esa foto Donde estamos abrazados Tu llanto no podrás contener Por cada gota que derrames Y en cada gota que te seques Te acordarás de mí Cuando recibas un regalo De un amigo con cariño Te acordarás de mí Y si te acuestas con caricias Y si te acuestas con caricias Y despiertas con ternura Te acordarás de mí Y cuando mires a esa foto Donde estamos abrazados Tu llanto no podrás contener Por cada gota que derrames Y en cada gota que te seques Te acordarás de mí Y en cada gota que te seques Y en cada gota que te seques Gracias.